¡Muy buenas a todos y bienvenidos al planeta alfa! Soy MrXL y hoy os traigo Dishonored. Como ya os anuncié por Twitter, me he comprado este juego y vamos a hacer un playthrough. ¿Veis que pone continuar? Porque de hecho ya había hecho esto, pero grabé sin sonido. Bien, Axel, bien. Así que vamos a empezar de nuevo. Lo vamos a poner en difícil, porque somos hombres, no somos nenas. Nada de muy difícil, porque tampoco estamos locos, pero en plan seriote, ¿no? En plan seriote. Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo, y que así te quedaras cerca de mí. Pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos, debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emilio y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Río Renhaven. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sarpamos! ¡Bien ahí! ¡Bien, coleguita! ¡Hola! Venga, espabila, chaval. ¿Veis cómo van vestidos o no? Mola, ¿eh? Pero en cambio la lancha es motora, ¿veis? Por eso decía que era como mezclado. Magia negra, tío. Una maldición. Sí, pues sí. ¿Veis? Y también hay la peste, ¿sabes? Que la peste es una enfermedad de la Edad Media. Por eso os digo que está como mezclado varias épocas históricas. ¡Qué pesado con la peste, tío! ¡Peste la que echas tú! ¡Pesado! Que eres un pesado. ¿Qué miras? Vale, así me gusta. ¡Aparta tu mirada! Y te revinto. Y te revinto. ¿No puedo ir para él? Oye, ¿y yo? ¿Qué estoy sentado? ¡Subimos! ¿Cómo que subimos? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tecnología punta, señores! ¡Papá! ¡Está subiendo! ¡Pipi-pipi-pipi-pipi! Una isla caribeña. ¡Pipi-pipi-pí! Patio. A ver, está currado, ¿no? El sistema, pero muy rápido no es. ¡Presión constante! ¡Que no baje la presión! ¡Cierre puertas! ¡Oh, la emperatriz! Como sabéis, somos Corvo Atano. ¡Hola! He tenido un viaje de puta madre, tío. Gracias por preguntar. ¡La, la, la! Vamos a mirar qué hay por aquí. Por aquí no hay nada. ¡Ah! ¡Uy! ¡Tiquiti, tiquiti, tiquiti! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, qué pasa, tío! ¡Qué barconcito tienes aquí, ¿no? Sí, tío. Es lo que tiene. Este personaje está ocupado. Ya ves si es un personaje el tío. ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Gunwald Tower! ¡Qué inglés! ¡Qué inglés! ¡Hola, pequeña! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Buah! Unos vallenotes, hija mía. ¡Venga! ¡Me cubro los ojos y tú te escuchas! ¡Venga! ¿Tienes tiempo? ¡Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje! ¿Quién es el jefe de espionaje? ¡Uy! ¡Venga, vale! ¡Vamos a jugar con la niña! ¡Venga, corre! ¡Corre, leches! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, hija mía! ¡Que te tienes que esconder! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me voy con la niña a jugar! ¡Tengo cosas más importantes que hacer! ¡Niña! ¡Si hablas tan flojo no te oigo! ¡Hija mía! ¡Está un poco lejos! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a escondernos ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde nos escondemos? ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para pasar al mundo sigiloso! ¡Ah! ¿Esto es parte del tutorial o qué? ¡Corran! ¡Corran, wey! ¡Corran! ¡Corran, corran! ¡Nos esconderemos! ¡Aquí, aquí! ¡No, no! ¡Este es una mierda de escondite! ¡No! ¡Odre! ¡No sé dónde ir! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡No! ¡Que me pilla! ¡Uy! A ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Está ahí, está ahí! ¿Que me ha pillado? ¡Ah, no, no! No me ha pillado, no. Hay un botón para asomarse. Y ahora mismo no sé cuál es. ¡Aquí, aquí! ¡Eh! ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Hola? ¿Hola? Ah, está ahí abajo. Venga, ya está. ¡Vamos! Me parece bien, niña. ¿Qué te parece? Flipa, ¿eh? Estás flipando, ¿eh? Niño, me escondo, mira. Corro para atrás. Sprinto para atrás. Perdón. Voy a beber un poco de agua. Agüita. ¡Ey! Calvito, ¿qué pasa, tío? Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido. ¡Ey! ¿Qué pasa, lo vendo? Buen rollito. ¿Lo veis o no? Espérate. Espérate. Déjame moverme. Venga, sí, claro. Claro, claro. Decano supremo. A ver. Mírame. Quita, niña. Que te quites, niña, hostia. Mírame. Mírame. ¿Veis cómo es el lobezno? El Sokolov. El robezno. Robesno, digo. El lobezno ruso. Robesno. Hola. Hola, Calvo. ¿Qué? ¿Oh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno. No le suelte. ¡Oh! Perdona, perdona. Bueno, pues vamos para arriba. Da igual. Yo quiero darme un rulo. ¿Me dejas? Ah. Hola. Soy un asesino profesional. Ten cuidado, o te mato. ¿Sí, tío? ¿Qué? Hola. ¡Ah! Hola. Mi lorda. De puta madre, nena. Bueno, si eso, nos vemos luego, ¿eh? Vale. Encéñame dónde están las habitaciones. Vale, vale. Lord Protector. Ojo, ¿eh? Con el título. Lord Protector. ¿Eh? Son enfermos. No delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión. Sí. Son mis súbditos. Sí. Y los salvaremos de la peste si podemos. Sí, podemos. A todos ellos. Everyone. No hablaremos más. Everyone. Everyone. Mamá. Estás jugando al escondite con él y no lo he encontrado. Se esconde muy bien, muy bien. Hola, Calvo. Tienes una cara de malo, tío. Sorprendente. Qué bien. Venga, hasta luego. Ojo, que botas más feas lleva el tío, colega. Sí, sí. Dejémoslos solos. Hola. Ojo con la niña. A ver si. A ver si, chota. Espérate. Espérate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te ponga ahí? ¿El cimbrel? Toma la carta. Pesada, que eres una pesada, tío. Está buena, ¿eh? Está buena, la emperatriz, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú hazte la loca. Tiriri, tiriri. Niña. Niña. Álvaro de ahí. Niña. Niña, que me mires. Leche. Niña. Niña, me cago en la boca. ¿Qué me pides, leche? Si te vas, la consuelo, tía. Si te vas, la consuelo. Niña, vete. Oye, me acabo de dar cuenta del peinado que lleva, tío. ¿Qué haces, tío? Es que es como un jamón. Ojo. Atacar con tu mano derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ojo! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, es que los controles me venían mal, tío. Ataco, defiende, no letal. Vale, vale. Ven aquí, ven, chaval. ¡Hala! ¿Habéis visto control? Me los dice mal porque me he cambiado los controles, porque la primera vez... O sea, en realidad se sprinta con el L3, pero a mí no me va bien. Falla. ¡No, no la mates! Hijo de perro. Hijo de perro. Niña, huye. ¿Ves cómo te tenías que ir, tío? Esperatriz. ¡Qué rápido se ha deslizado! Es como una serpiente el tío. Sí, tía. Vale. ¡Hombre, que si sé qué hacer! ¡Si alguien sabe qué hacer aquí! ¡Soy yo, hija mía! ¡Eh! Usa la espada ahí. ¿Cómo que lo voy a hecho? ¿No habéis visto a los ninjas que desaparecían, tío? ¿No los habéis visto? ¡Ven los cargos! ¿Que sois hermanos o qué? Irónico. ¡Apresadlo! ¡Ojo! ¡Hala, tío! ¡Dishonored! ¡Deshonrado! ¡Deshonrado! Deshonrado porque nos han cargado el asesinato de la emperatriz, tronco. Y éramos su guardaespaldas personal, por lo que parece, ¿sabes? Así, como te lo digo. ¡El Lord Protector! ¡Prisión de Colbridge! Abajo me está dando consejos, pero a mí me da igual. Soy muy pro, no necesito consejos, tío. ¡Continue! Vamos a ver. Bueno, todo esto... Y tampoco mal, ¿no? Esto para nosotros porque... ¡Prisión de Colbridge! Nos han encarcelado... Por asesinar... Bueno, ¿qué coño? No lo hemos asesinado, ¿no? Pero nos han puesto el... ¡Ojo! ¡Ojo calvo, tío! ¿Por qué todos los calvos son malos en este juego, tío? ¡Son neonazis! ¡Démoslelo! ¡Oh! ¿Puedo coger el dios raco de ese candiente? ¡Mira! ¿Ves cómo tenía cara de malo, tío? ¿Ves cómo tenía cara de malo, tío? Tú sí que serás ejecutado. ¡Calvo, cabrón! ¿Tú vas a ser líder? No. Ya. Tú no te confíes, cabrón. Ya no te voy a enganchar. Sí. Sí. Van de chulos, van de... ¡Eh, tío! ¡Es que soy chunguísimo, ¿sabes? ¡Cómo te pillo y te destrozo! Y cometen el típico error de malo que es no matar al prota. ¿Cuándo lo tienes? Porque a partir de ahora se van a desencadenar una serie de acontecimientos que seguro que no les favorecerán. Y tampoco les gustarán. A todo esto el guardia no sé qué me ha dicho. Creo que me ha dicho que tengo la comida. Un jamón, Anopan. Un mensaje anónimo. Corvo, ¿quiénes somos es irrelevante en estos momentos? Tan solo necesitas saber que tenemos fe en ti. Aquí tienes la llave de tu celda. Cuando salgas, dirígete a la sala de interrogatorio de la prisión. Toma el explosivo que encuentres allí y colócalo en la puerta exterior. Cuando estalle, corre. Dirígete al río y piérdete por las cloacas. Allí encontrarás equipo útil escondido. Uno de los guardias de la prisión te dejará un arma junto a la puerta de tu celda. Buena suerte. Te necesitamos salo y salvo para lo que nos espera. Un amigo. Bueno, suerte que tenemos amigos. Parece que le caemos bien a la gente. Así... Espérate, agáchate. Ahí. He usado llave de la celda de Corvo. Que te den. Está cabreado el tío. Llave del pasillo de las celdas. Anda, si consigo... A ver. Vamos a coger la espada. Y entonces... Vamos a ver aquí. A ver. Ojo, eh. Ojo. Es que no sé si me ven, tío, si hago esto. A ver, así. Grandísima ocasión. Parece que nos van a... A ejecutar. Así, por la puta face. Lo que no saben es que somos los fucking amos y nos vamos a ir. Vale, vale, vale. Esta es la mía. Ojo. Pulse alrededor o cerca de... Vale. Veamos. Al ala de aislamiento. Salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento. X para llevar. Y nos lo llevamos. Grande, grande, grande. Enorme, tío. ¿Y sabes dónde lo vamos a meter? En mi celda. Así. Con un profesional. Y luego vamos... Eh, ojo. Una gata. Una raquilla. Aquí. Pa. Ala. Ahí te quedas, tío. Y... Te voy a cerrar la puertecita. ¿No puedo? ¿No puedo? Bueno, subo. ¿Puedo abrir esto ya o no? No puedo, tío. Ese no tenía la llave. Vale. A ver. Sigamos. Ahora... Engancharemos a este que tenemos aquí al lado. En cuanto se gire... Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Uno. ¡Mierda! La he liado, la he liado. Muerto. A ver, a ver. Venga. Como en todos estos juegos, si... Si haces el... Contraataque. De en plan bloqueo y te pego. Los revientas a todos. ¿Puedo liberar a los celdos? A los celdos, digo. Al resto de... Coleguitas. A ver. Aquí. ¡Uf! Parece que estoy filando. Oh, tío. Te quiero. Hacía mucho tiempo que te lo quería decir. Y el otro inconsciente, ¿sabes? ¿Puedo abriros? ¿Hola? ¿No te puedo abrir, tío? Yo te quiero abrir, tío. Te mato. Te mato. Te mato. Te mato. Te mato. Toma. ¿Me querías que rebanara a Vescuezos? ¿A dónde la voy a cortar yo? A ver. ¿Qué ha? ¡Anda! ¡Cala puta! ¡Cala puta! A ver. Saquear. ¿Y la llave de las celdas? ¿Dónde está? ¡Hala! Aquí. El trío. ¿No? Tras de subir encima. A ver. ¿Todas por culo? Qué chulo. Y sin cabeza. Agáchate. Agáchate. ¿Qué pasa, saco, tío? Precisa llave de las celdas. ¿Qué pasa? Ojo que no voy muy bien de vida, eh. El combate me ha dejado chunguillo. A ver. ¿Y aquí qué hay? Ah, el patio. ¿Eh? ¿No ves esos sustos, tío? Ah, una pistola. Revolver. Pulsa redonda para beber un elixir de salud. No. Cuadro de acceso rápido. Ah, vale. Pum. Mantienes triángulo y le das a la redonda. Facilito. Facilito. Ojo, ojo. A ver, una puerta. Puerta irrompible. Vale. Pues me acerco a la cornisa. Y mantengo cuadrada. Cojo todo eso. Esto también. Esto también. Esto también se coge. Eso también. No nos dejemos nada. No nos dejemos nada. Porque aún no sabemos para qué sirven estas cosas, pero... A ver. ¡Oh! Hemos de mirar siempre antes de abrir las puertas, eh, chicos. Con cuidado. Chicos, chicos. Chicos. Estoy practicando idiomas. Ojo, eh. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente, tío? Hola. Hola. ¿Dónde están, tío? ¡Ojo! ¿Me ha oído o qué? Cuidado, cuidado, cuidado. Uh, mal rollo, eh. Mal rollo, tío. Esperaremos aquí. ¿Ese es el hijo de la amprea? ¿Cómo que ya te encontré? Ah, no. A ver. Ah, que me está buscando el tío. ¿Dónde está, tío? ¿Qué cojones está, tío? ¿Arriba? Ah, no. ¿Dónde está? ¿Qué cojones está? Míralo. Ah, que son dos, tío. ¿Me van a abrir esa puerta o qué? Asomarse. Sí, hace un rato que me estoy asomando, ¿sabes? La ala de aislamiento. ¡Ojo! ¡Uf! 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 ¡Me han visto, tío! ¡Me han visto! ¿Qué están haciendo? ¡Uf! Está aquí. ¡No! Tomas por culo. Y ahora cuando venga el otro, uno viene. No sé dónde está, tío, el otro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Hala! ¡He disparado el revólver sin querer, tío! ¡Eh! Súper sentidos, ¿eh? A ver, ojo. ¿Dónde mira? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha metido en la celda? ¿Qué va a hacer? ¿Se ha metido en la celda? ¿Qué haces ahí dentro, tío? ¡Ojo! Pero... ¡Se ha bugueado el colega! ¡Au! ¿No te mueras muy lejos? ¡Uf! Me veo un triste, tío. ¿Y esto que puedo abrirlo ya o no? No. Pues ya veis, tío. Se meten en las celdas los guardias. ¡Si me meto aquí no me matará! ¿Por qué no quiere volver a estar encerrado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el más listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Shh! ¡Qué chulo, eh! Vale. ¿Se puede cerrar? Bueno, se puede cerrar. Monex, dineritos... Vale. Aquí no hay nadie. ¡Ojo! Estamos casi fuera ya, ¿no? A ver... A ver... A ver... Este va a ser un vídeo largo, ya os aviso ahora. Porque como es el primer capítulo... Quiero hacerlo... En plan... Yo que sé, hasta que... Hayamos salido de aquí... Y hayamos aprendido todo como va. Porque creo que hay habilidades especiales. ¡Uh! ¡Somos macos! A ver... Nada, por aquí... Medicis... ¿Puedo matar a las ratas? ¡Sí! ¡Puedo matar a las ratas! ¡Uh! Lo he desintegrado, colega. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver... Personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Vale. Entremos. Y cerramos. Vale. A ver... ¡Eh! Es donde nos estaban interrogando, chicos. A ver... Fregadero beber. Vale. Perfecto. Bomba de relojería. Vamos a ver si aquí hay algo. Reproductor de audígrafo. Audí... Audígrafo. ¡Hombre! Más castigo que los hombres juntos cualquiera que hayamos... Hombre. ¡Qué tíos, eh! ¡Qué conspiración! Podría ser unos útiles más adelante. El asesinato de una emperatriz no es... Es moco de pavo. Es moco de pavo. A ver... Informe del oficial de servicio, interrogatorio de Corvo. Van a traer a Corvo a Tano, alias nosotros, antiguo protector real, para su interrogatorio. Es de suma importancia. El Lord Regente y el decano supremo Campbell se encargarán personalmente de dicho interrogatorio. O sea que uno se ha nombrado Lord Regente. Así ya. Venga. ¡Pum! Sigue sus órdenes sin la menor vacilación y mantén controlado al torturador. Si Corvo muere a sus manos, en lugar de la ejecución pública que quiere el Lord Regente, la próxima cabeza en rodar será la tuya. Le he dicho un poco bajo. Quería hacerlo en plan voz de malo, ¿sabes? En plan... ¡Será la tuya! Pero me ha salido un poco bajito. Bueno. No nos podemos dejar nada, ¿eh, chicos? A ver. Pasaje de un libro sobre las prácticas esotéricas de la abadía. No veas cuánta lectura. Cuando un niño muestra cierta propensión, se le señala. Se asignan decanos a estudiar al sujeto. Subrepticiamente. A fin de determinar si dicha propensión está apoyada por condiciones cosmológicas y otros signos a lo largo del año. Al final del ciclo, se saca de sus hogares unas horas antes del alba aquellos a los que corresponde realizar más pruebas, que deberán iniciar la marcha a un puesto avanzado, fuera de la ciudad. Allí se someten a los niños a preparativos, rituales y evaluaciones hasta la última noche del mes de la lluvia, cuando habrán de realizar una peregrinación a White Cliff. Durante una complicada ceremonia, se determina cuáles de los niños se convertirán en decanos y cuáles habrá que sacrificar. Joder. Pim pam, ¿sabes? O sea, aquí no se andan con tonterías. Eh, dinero. ¡Dinero! Caja fuerte. Y bomba de relojería. Vale, ya tenemos el explosivo. No nos dejamos nada. Eh. A no llevar. Atraviesa el patio. Dinerito. Importante. Puto calvo. ¿Puedo rajar el cuadro? A ver, vamos a ver. Ah, 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 ah. ¿Qué está hecho con piedra o qué, tío? Bueno. Iba a dispararle, pero... Somos asesinos sigilosos, no podemos ir disparando a cuadros. Mira. Ojo, ojo. ¿Aún le pillamos, aún le pillamos? Uh, hay otro. Uh, me voy a quedar. A ver. Aquí no me ven, ¿no? Pues acaso voy a hacerlo así. Espera, espera. Escóndete. Hola. Ahí. Es que ponía que si... Si estás haciendo esto no te ven. Aunque estés... Eh, eh. En el ángulo de visión. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Tengo que llegar aquí. Vale. A ver, a ver. Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. No tengo miedo, no tengo miedo. Hola, hola. Uh. Uh. No me debes un trago. Siempre me divido. Cuatro tragos. Uh. Me la he jugado a muerte. Buah, estoy medio loco, tío. ¿Ves? Todos los malos son calvos, tío. Bueno, porque son militares, ¿no? Pues es que... Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la... No, 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 me he callado, me he callado. No me la juego, no me la juego. Agáchate. Vale. Cabroncete. Cabroncete. A ver, este va para ahí o va a venir aquí. Hola. Vale, 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 vale. Vale. Esta es la nuestra, esta es la nuestra. Venga, venga. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Lo que pasa es que no sé si me estaré dejando cosas aquí, eh. Ojo. Ojo, que hay dos, tío. Uuuh, qué miedo. Uuuh, son dos, tío. No. Eh, a ese le caía bien yo. Vale, vale. Se han girado, se han girado. Se han girado, se han girado. Se han girado los dos. Se han girado. Vale. A ver. Vale, vale, vale. Atención, la ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado a los y dignatarios acreditados. A ver, no, yo lo que quiero hacer es esto. Y, pum. Y nos lo llevamos. Rápidamente, rápidamente. Ojo. ¡No! ¡No me jodas! No, no. ¡Guau, me van a fundir, tío! Sí, sí, eso lo acabo de hacer. ¡Auuh! ¡Guau, me han matado, tío! ¡Me mataron! ¡Guau, es que lo de disparar el arma sin querer, tío, es la liada padre, ¿sabes? ¿Último guardado? ¡Suerte que guarda solo! Porque si no esto es en plan Final Fantasy y vuelves media hora atrás, ¿sabes? Venga, que sí, que sí. Que ya lo sabemos. ¿Y cuál será el último guardado? Espero que no sea... Buah, qué lío. Qué lío, qué lío. La he liado. La he liado. No me tendría que haber muerto. No me estoy. No, vale. Vale, vale, vale. ¿Y aquí no me ven? ¿Por eso me ha dejado aquí? Ah, claro. Y han venido esos también cuando he disparado. Vale, vale. Venga, ¿eh, chicos? Finos. Hemos de ir finos ahora. ¡Pum! ¡Pum! Y lo dejamos aquí. ¡Ojo! Que hay un conejito ahí, tío. A ver, en cuanto se mueva. Abrimos. Mantenemos. Y nos lo llevaremos así, para no liarla, como hemos hecho antes. Y lo soltamos aquí. Vale. No, aquí no es demasiado buen sitio. Nos lo tenemos aquí. Ahí. Vale. ¡Pum! Cerramos aquí. Y antes de que el otro se dé cuenta... Está de espaldas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Guau! ¡Qué suerte, tío! Y lo vamos a dejar. No, cierra. Yo lo que quiero es tirarlo aquí. Ahí está. ¡Hala! ¡Y te puedes meter debajo de la mesa! ¡Ole! Eso está de lujo, tío. Coge, corre, corre, corre. No hay nada más. Vale. Bueno. ¿Eh? ¿Eso? Eso brilla. Lo vamos a dejar todo como estaba. Para que nadie sospeche. Por aquí no hay nada. ¿Ahí qué? ¿Ahí hay algo? Mira. Pan, pan, comida. Comida, comida. Y... Ya está. Vale, vale, vale. No sé si me habéis oído. Esto último me ha alejado del micro un poco porque estaba tenso. ¡Halt! 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 Monedas. ¡Halt! ¿Eh? Ah, no. Vale, vale, vale. ¡Oh! A ver... Antes de... Mira. Ya sabía yo. Ya sabía yo. A ver. Vale, vale. Corre, corre. Corre, corre. El otro se va a asomar. Uy. Me ha llegado a ver. No, pero no lo tires, tío. Hostia, madre que te trajo. A ver. Y el otro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás, tío? Calvito. 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 Es que no me quiero asomar. ¿Puedo saltar por aquí? Oh. Ya está, ya está. Cerramos la puerta. Corre, 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 corre. Vale. Vale, vale, vale. Ya está. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Pam, pam. Suerte que he ido a piñón, ¿eh? A por este, porque el cabrón... Hola. Bueno, es igual. Lo vamos a esconder. Como auténticos profesionales. Lanzalo ahí. Vale, bien lanzado. ¿Quieres esconderlo, tío? Todo lo que se me dé allá, hombre. A ver. Corren. Corre, 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 corre. Corre. Vale. ¡Hala! Me ha dado y todo, ¿eh? ¡Ostras! El cartel. ¡Al agua, al agua! Vale. Estamos a salvo. Escapa de la prisión. Ahí. Vale. A las cloacas. A ver... A ver. Esto es seguro. Esto es seguro. A ver. Parece seguro. A ver. Ojo, que hay tres ahí, tío. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vale. Hemos escapado de la prisión. Bueno, aún no. Ahora, ahora. Cloacas. Cloacas. ¿Es la salida? ¡Vamos! ¡La salida! Ir a las cloacas. Sí, sí. Aquí no se me ha perdido nada, tío. Me ha hecho mucha gracia lo del guardia que se ha metido ahí en la... En la... En la... En la... En la celda. ¡Oh! ¡El asesino está aquí! ¡Pues yo me meto en la celda! Y además era el cabrón que tenía la llave, ¿sabes? Cloacas de Danwall. Ginwall. Woonwall. Lallwall. Vale. Ya estamos en las cloacas. Acabamos de escapar de la prisión. ¿Qué pone? The Outsider. Walks. Debe ser eso. Among Us. El extranjero camina entre nosotros. O el... El... Sí, el extranjero o algo así. ¿Eh? Que yo estaba yendo muy alegre por aquí y no sé si esto es seguro ya. Mira. No sabía yo que... Pero si yo no mataba a nadie. Bueno. Mentira. Corvo. Si estás leyendo esto significa que nuestro plan ha funcionado y has logrado escapar de Coltridge. Uno de nuestros contactos te ha dejado armas escondidas en algún lugar en el interior de las cloacas. Hazte con el equipo y busca a Samuel donde están estos túneles... Ah, no. Donde estos túneles desembocan en el río. Te traerá con nosotros. Un amigo que te verá pronto. Comida. No. Coge. Coge la comida, tío. ¿Cuál es de los nervios? Cerrada con llave. Sí. ¿Cómo la abro, tío? Ah, que tengo que saltar. Vale, vale. No problemo, no problemo. ¿Y dónde está esta gente? ¿Cómo mola, no? ¿Cómo mola, tío? Para pasar al modo sigiloso. Sí, estoy en el modo sigiloso. ¡Ojo! ¡Ojo qué susto, tío! Suerte que las ratas no han hecho un favor aquí. Se los están comiendo. ¿Pero dónde vas, tío? ¡Hola! Yo no me acerco a esas ratas ni, loco. Pero, tío. Ya está. Ya está, ratas. ¡Hola! ¡Hola! Que se los comen enteros. O sea, que eso es para que vea que aquí el enemigo son las ratas, ¿no? Ahora. Sí, pues. Cuidado, ¿sabes? Con la ratita. Porque. Esa puerta la pasan las ratas. Suerte que están todas ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto no mola nada. Esto no mola nada. Cerrada con llave. Ratitas, dejadme en paz. Ratitas, dejadme en paz. Por favor. No puedes matar a la plaga de ratas. Ya. Ya me lo imagino, ya. Es decir, esquívalas. A ver. Tío, ¿qué dices, loco? Ojo. Ojo, ojo, que vienen. Buah, qué ríele, tío. Dan más ríele las ratas que los humanos, tío. Mira. Pero vaya locas. Coge eso, coge eso. Muy bien. Muy bien. O sea, justo delante nuestro. Lo hemos tirado. En plan, inteligente, ¿sabes? ¿Puedo ir por el agua? Buah, qué bien, eh, tío. Iros, iros, ratas. Váyanse. Buah, ¿qué hago? ¿Me la juego y me tiro al agua? En plan, loco. ¿Dónde me dice que me puedo subir? ¿Dónde? Si no me puedo subir a ningún lado. A ver, deja de asomarte, anda, chaval. Que si no... No sé si jugármela, eh, tío. ¿Me la juego o no? Me la juego, va. Me la juego, me la juego, me la juego. ¡Al agua! ¡Al agua! Al agua. Al agua. Equipo escondido. Porque las ratas, o sea, serán asesinas. Pero nadar no saben, ¿no? O sea... Eso es... Vale. Ahora ves quién hazo las ratas, ¿no? Sí. ¡Malditas ratas! ¡Malditas! A ver, voy a acercarme. A ver... Un momentito. ¡Hola! Es que... Es por saber si hay algo ahí en el cadáver, ¿sabes? Pero... No me la quiero jugar tampoco. Bueno, que tampoco han dejado cadáver. Porque a los otros se los han comido enteros. Mejor nos vamos. Sí, sin hacer preguntas. Y ya está. A ver. Que he subido alegremente. ¿Han muerto abrazados? ¡Comes por culo! ¡Y tú también! Bueno, a ti... Este me lo llevo por si vienen las ratas. Se lo tiro de carnada. ¡Comeslo a él! ¡No! ¡No! ¡Se me ha caído la carnada! ¡No! ¡No! Esperemos que ya no haya más ratas. Vamos a ver. Equipo escondido. Aquí hay mucha gente muerta, ¿eh? ¿Por qué están muertos? ¿Por qué estás muerto, tío? A ver. Voy a dejarlo aquí. Que si se han de comer a alguien... Así paso yo corriendo. ¡Oh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Así. Que así vemos lo que pasa ahí. No parece que haya nada. Pero por si acaso... Nos vamos a llevar el cadáver. ¿Eh? Quizás mejor por arriba, ¿no? Vale. ¿Qué coño? ¡Oh! Y... A ver. Equipo escondido está ahí. ¿Pero aquí qué hay? ¡Ah! Mira. Comida. Aquí. O piñón. ¡Loco! Venga. Tomar por culo el cadáver. A ver. ¿Eso se lo ha hecho cuando yo lo he tirado? O bien. Vamos a subir. Deja la botella aquí. ¡Hola! Botella vacía. Eh, tío. Estoy oyendo pasos, tío. Y no mola nada, ¿sabes? Porque las ratas locas esas... Me dan un miedo. No está permitido tirar basura. El drenaje del río... O sea, que el drenaje va al río tal. ¿Podríamos cargar los cuerpos en un carro con destino al barrio negado? Sí. Pero... ¡Joder! ¡Joder! O sea, que esto se trata de no bajar al suelo, ¿no? Porque las ratas están locas, tío. Esas ratas, colega. Me van a destruir como me enganchan, ¿sabes? Salto... Me subo aquí... Un poquito de parkour... ¡Pum! ¡Pum! Y... ¿Y cómo? Me la juego. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Salta y sube. Vale, vale, vale. Entonces, ahora supongo que las tengo que llevar a un sitio que esté lejos de ahí. ¿El equipo escondido dónde está? Ahí arriba. Ah, vale. Fuera de la pared. Vale, o sea... A ver. Ratiquis. Ratiqui boniqui. Mirad lo que tengo para vosotros. Mirad lo que tengo para vosotros ahí. ¿Qué? ¿Váis o no vais? Tío, ¿en serio no... No veis el maldito cadáver? ¡Ahora, ahora! ¡Mirad, mirad! ¿Tío? ¡Os he tirado dos cadáveres, coño! A ver, serán carnívoras, pero muy inteligentes no son. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Sin mirar, sin mirar, sin mirar, sin mirar, sin mirar! ¡Aaah! Vale. El asesino corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz, y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente... ¿Por qué lo oigo? Ah, ¿está aquí encima o qué? Bueno, bueno. Que las ratas, a lo mejor, dicen... ¡Eh! ¡Que han dejado la puerta abierta! Podemos salir. Pincho de rata. Venga. Bolsa de dinero... Y mi equipo oculto, ¿qué, tío? A ver. Tengo que subir. ¿Hola? Agarrar, con la X. Aunque si saltas y te... O sea, hacia la cadena, ya se coge directamente. ¡Eh! ¡Que me caigo! Tío, ¿pero qué haces? ¡Ah! ¡Que tengo que mirar a la cadena! ¡Ojo! ¡Que dominio, tío! Una pera... Cables de cobre... Eso no lo puedo coger... Espero que aquí no haya ratas, ¿sabes? ¿Eso qué es? ¿Un cable bomba o algo? Cable trampa activar... ¡Vale! Vale, vale. De buen rollo, ¿sabes? Bolsa... Pam, pam, pam... Botella vacía... Supongo que... Ese es el coleguita que había puesto mensajes por todas partes. A ver. Con cuidado... Es que no sé si hay ratas aquí, ¿sabes? Moneditas, moneditas... A ver... A ver, a ver, a ver... Por aquí ya no se puede pasar. Ahí hay un tío muerto. Vale, a ver. ¿Y a ese lado por qué se puede pasar? ¿Por qué se puede pasar por aquí? ¿Por qué? ¡Si no hay nada! ¿Por qué se puede? No hay nada, tío. ¡Uy! Bueno, puedo subir. No pasa nada. Se mata... ¡Hola, la virgen! ¡Tío! No he visto ese maldito cable. Bueno, al menos he visto la comida de aquí detrás. O las moneditas y el cable de cobre. Cobre de cabre. Kibla de keukri. ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, sin miedo, chicos! ¡Sin miedo! A eso es lo que me ha disparado, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Y cómo llego yo allí? Yo quiero... Yo quiero coger eso, tío. ¿O no se puede coger eso? A ver. ¡No! ¡No! ¡Oh, salta! ¡Súbete! ¿Se hago así ahora? ¡No, no, tío! Pero si estoy ahí... Y me puedo subir a esta tubería... Sí. Y de aquí a aquí. Exacto, vale. Ah, mira. Y por eso... O sea, si hubiese venido aquí y lo hubiese saqueado antes de que me... Disparase... Me hubiese ahorrado el disparo ese que me he comido aquí. ¡Por no mirar, chicos! ¡Por no mirar! Y es que si miras alrededor... ¡Hola! ¡Joder, cuánto cadaver, tío! ¡Mal rollo! Al Lord Protector. Easy for me. Easy for me. Li, 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 li. Bueno, vamos a leerlo. Saludos, Corvo. O debería llamarte Lord Protector. Como te conocían antes de que ese título te fuera injustamente arrebatado. Somos humildes servidores del Imperio y de la verdadera Emperatriz. Un grupo de leales al trono que están muy interesados en conocerte. Toma estas armas hechas para ti con los mejores materiales de las islas y reúnete con nuestro hombre, 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 digo. Pero ya estaba leyendo el Samuel. Samuel, cerca de donde estos túneles desembocan en el río Redhaven. Date prisa y que tengas suerte. Tenemos la misma meta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien, ¿no? Una ballestita. Que me permite dispararse en hacer ruido. Eso está cojonudo. Venga, hay una katana ahí que flipas, tío. Ahora voy todo puesto. ¡Oh, qué chulo! El punto de mira. Botella vacía. Tralarí, tralará. ¡No! Yo quería solo saquearlo. Toma la katana. Esencia de cicuta. ¿Y los virotes se pueden recoger? No creo, ¿no? ¡Oh, pues sí, qué grande! Buah, ya ves, tío. Sí, señor, lo han pensado todo esta gente, ¿eh? Venga. Es Bethesda. Es Bethesda. ¿Qué queréis que os diga? A ver. Ahí está. Ahí está. Ah, qué grande, ya ves. Y... No, lo he hecho mal. ¡Buah! ¡Pum! ¡Pum! Por si eres demasiado estúpido. Para recordarlo, busca la respuesta en tu whisky. Whisky. ¿Entendido? Si quieres tu parte, descubrirás la respuesta. Al contrario, volveré a por ella el mes que viene. Whisky. A ver. Lo primero que vamos a hacer va a ser... Desactivar la trampita. ¡Pum! Vale, de guays. Ahora ya podemos... Explorar esto, porque eso es... Regalito. O sea, esto debían ser dos ladrones, ¿no? Os voy a contar la historia de Jelly y Frelly. Son dos ladrones, ¿no? Que robaron una cosa. Y entonces... Vale, tengo que buscar la combinación de la caja fuerte. De... ¡Uf! Jelly y Perry, o Crelly, o no sé qué cojones os he dicho antes, robaron un banco. ¡Hola! Y... Escondieron el dinero en la caja fuerte. O Frelly puso la parte de Crelly en la caja fuerte. Y entonces escribió la contraseña en la botella de whisky. Cosa que nosotros tenemos que buscar. Bottle Street... Tal, tal, tal... Botella vacía... ¡Pum! Botella vacía... ¡Pum! A lo mejor está dentro de una botella, ¿no? ¿Qué creéis? ¿O en el agua? En el agua no creo. A ver aquí. Una botella... Vacía. Sin ningún sentido. ¿Dónde está la maldita botella de whisky? Aquí hay... Aquí hay whisky. Aquí hay varias botellas también. Nada. Nada. Y nada. Y por aquí tampoco hay nada. Vale. Pues bueno... No sé dónde debe estar la botella. Vamos a seguir destruyendo botellas. Todas las que nos encontremos por el camino. A ver. Y se hago así directamente. Vale. Nada, nada. Esto no es ninguna botella. Nada. Nada. Una de las dos. Esto no sé qué cojones es. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la botella de whisky? A ver. ¿Eh? Por saco. Ahí tampoco hay nada. Ahí tampoco hay nada. A tomar por saco, he dicho. ¿Dónde está la botella de whisky, tío? Whisky. 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 Ahora es cuando está un poco más adelante. ¿Sabes? Y yo por ansias me he ido para atrás buscando la muerte. Y está ahí súper evidente. ¿Sabes? En plan. Esta es la botella de whisky que buscas. Un cartelito. Me he tirado a la boca a buscar. Bueno, si no está más adelante, vuelvo atrás y me he ido. Nada. ¿A quién no vas a dejar? ¿Hay nadie más del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido mientras mueres. Tira algo si es posible. Cabrón. Tío, y la botella de whisky, ¿eh? ¿En serio? Huele a afligido muerto. Mira. Ah, no. Me he caído sin querer. ¿Voy a subir, tío? No me jodas, loco. Que me he caído sin querer, tío. Súbete ahí. Por favor, Corvo. Súbete aquí, tío. Súbete ahí, Corvo. Venga, loco. Súbete ahí. A ver, súbete. Grande. Grande, vale, vale. Y desde aquí podemos volver a subir. Sí, vale. Menos mal. Menos mal porque me he caído sin querer, tío. Yo quería ir a buscar la botella de rum. Botella de rum. ¿Dónde está, tío? ¿En el agua? ¿Cómo para encontrarla si está en el agua, sabes? ¿Dónde está la superficie, tío? Pero qué agua más guarra. Tío, que me estoy llamando. Me cago en todo. ¿Dónde está la superficie? ¿Qué me hago? Ahora. A ver, por aquí. ¿Dónde está la botella de rum, tío? ¿Dónde está? ¿O de whisky? No, está la botella de rum, tío. No, está. Bueno, pues... A tomar por saco. ¡Eh, mira! Mira dónde está la combinación. Lo que pasa es que... A ver, voy a subir un poco el brillo. Que no es una mierda. Opciones. Sistema, brillo, tacatá, 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 así. A ver si ahora vemos la combinación. Uf, ahora se ve un poco mal, ¿eh? Bueno, 4, 5, 1. A ver. 4, 1. Y 5. Y ahora vamos a volverla a cambiar en un momentito. La vamos aquí a poner un poco más baja. Así. Espero que ahora sea mejor. Bueno, con la broma llevamos un rato ya, ¿eh? Esto debe estar... O sea... Vamos a irlo dejando en cuanto me encuentre con Samuel. Y así que lo dejaremos por aquí. Porque si no, a ver si me voy a pasar el juego entero. Y va a ser todo un capítulo de 20 horas. Y no lo va a ver ni Dios. ¡Uy! Toma. Uh, con cuidado. Vale. ¿Qué ha sido el qué? Al igual me has visto, tío. ¿Eh, eh? Cabronazo. Toma. Toma por saco. Ah, caída letal podía hacer, ¿eh? Venga, comamos. Saquemos el cadáver del coleguita. Guarda novel. Pobrecito, tío. Lo he matado. Es que tengo que evitar matar a la gente. No mola. No mola. Porque son personas, tío. Son personas como tú y como yo. Con... Con familia, en sus casas. Con sueños, por cumplir. Alemania, ¿qué? Ah, vale. Al agua. Desde el agua. El agua, por el agua. A muerte. A muerte. Sin mirar atrás. Si tenemos que coger aire, lo cogemos aquí. Y otra vez. Pam. Pam. No sé si salir aquí, ¿eh? Me da un poco de miedo. Salir en plan a saco. A ver. De... Out... O... No sé qué pone ahí. De Outwalks o algo así, creo. Uh, ahí hay cositas, ¿eh? Voy a cogerlas. Uh. Ahora, con las ratas se están peleando. Vamos a tirar esto. Tomar por saco. Si acaso. Uh. Súbete. Nos vamos, nos vamos. Ya no vamos a matar a nadie más. ¿Nos siguen o qué? Rápido, soy un amigo. Yo creo que nos hemos dado a la jugada de una mañana. Y trabajo para unas buenas personas muy interesadas en conocerte. Sí, pues me siguen. No sé si pasarías por aquí, pero aún me cuesta creerlo. Samuel, pareces un puto hobby, tío. Ven, están muy cerca de aquí. Venga. Vale. Echa un vistazo. Pero aquí. Espera, porque lo vamos a dejar aquí. Ojo, ¿eh? Que... Echa un vistazo. Echa un vistazo. Estoy echando un vistazo. Y no veo nada. Sí. ¿Por aquí me puedo ir por ahí o qué? ¡Eh! ¡Ah! ¡Que me ataca algo! ¡Hala! ¿Tío? Que casi me muero, colega. Bueno. Ya os digo. Lo vamos a ir dejando por aquí con el coleguita Samuel Pitchworth. Espero que os haya gustado el vídeo y el juego. Gracias por verme. Cualquier like y comentario se agradece muchísimo. Y hasta la próxima, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!